Neta me zurro y no traigo pañal, no te pases de verga No, por favor, güey, por acá no, por acá, por acá, por acá ¿Qué tengo que hacer, güey? Estoy corriendo como pendejo, güey Güey, este vato, güey, pinche maratón de 10k, se la pela bien duro, what the fuck, güey Así de fácil, güey, no le vale verga, sí Voltea atrás ¡Ahhh! No traigo pañal, no te pases de verga No, por favor, güey, por acá no, por acá, por acá, por acá ¿Qué tengo que hacer, güey? Estoy corriendo como pendejo, güey Güey, este vato, güey, pinche maratón de 10k, se la pela bien duro, what the fuck, güey Así de fácil, güey, no le vale verga, sí Voltea atrás ¡Ahhh! Güey, me volví a culiar, güey, güey, me volví a culiar, güey Güey, me volví a culiar, güey ¡Ahhh! 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 Conozco el barrio y esto se nota a diario ¿Qué te parece la música de mi? ¡Ahhh! Tú del barrio no me vas a andar hablando Que el día amplio y fiesta les estamos dando Conozco el barrio